Y esta es la última imagen de hoy para marcharnos les decimos lo que nos ha comunicado Javier Fernández Esta misma mañana que deja el patinaje artístico en 2019 la última cita para este campeón de Europa y campeón del mundo será el europeo de Bielorrusia ¿Cómo le vamos a echar de menos? Yo me retiro este año porque el deporte lleva también como trabajo tu cuerpo y tu cuerpo llega un momento que no puede más ¿Qué quieres que el deporte te retire o retirarte tú del deporte? Yo prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto y donde tengo un proyecto de futuro Venga Javier, ¿cómo va la fórmula para el nuevo producto? Pues ya casi está Tiene que salir, ¿eh? Vale Venga Vale Vamos Javi ¿Estás sonando? ¿Ves? Sí Sí, es verdad Venga, ahora A ver, ¿cómo va el pedido? Los pedidos no pueden esperar Pues ya lo tengo, ya lo tengo A ver, Javi, ¿cómo va el pedido? Javier, por favor, tráeme los informes que te he pedido Sí, un segundito. Hola, ¿me habías llamado? Sí, hola, Javier. ¿Me puedes ayudar a cambiar el cuadro, por favor? Por supuesto. Hola, soy Javier Fernández. En nombre de Laboratorios Inside Yet os deseamos una feliz Navidad. ¡Gracias por ver el video!